Bájate, bájate, animal, bájate Hay uno, hay uno Me bajó uno acá a la entrada Entró, 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 uno, dentro Mi primera chamba Ay, le re todo Amigo, le re todo, amigo Amigo, le re todo, me voy, amigo Y para comer Esta Médica, ¿sabes chistes de explosivos? No Me sé cuatro ¿Qué pasó? Yo solo estoy viendo eso ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Estás loco? Un espíritu ahí Qué lastimado me pude poner el caño de escape, gente Pero bueno, quedó herida Quedó flama la moto Bueno, un estreno Ay, la concha de tu madre Ay, la puta que te parió Ay, me asusté todo La puta que me parió ¿Y Link qué ocurre? ¿Puedo? ¿Y Link qué ocurre? ¿Afirmativo? ¿No? ¿Tilin dónde está? ¿Está ahí? ¿Está ahí? Pero Tilin hizo su pelota ¡No! ¡No, no! ¡Joder, soy un pelotudo! Tú no lo pude asistir, por favor ¡Compañera! ¡Pelotudo! Hay una cosa, flotando un fantasma ¿Dónde? 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 No hay nada, no hay nada ¡Ah! ¡Pinches que hizo, güey! ¡Qué maldita! ¡Me agarró, ayuda! ¡What the fuck! Por cierto, tengo que avisarle algo ¿Qué fue? Cierra la boca ¡Sos imbécil, lo que es! Bueno, gracias, gracias Es que hay mosquitos en la ciudad Hay cosas que flotan Soy una hermosa mariposa ¡Soy una hermosa mariposa! ¡Gritá, grita! ¡Soy una hermosa mariposa! 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 ¡Sí! ¡Deja de llorar! ¡Queda libre de todo delito! Eh, amigo, me están asustando de acá, niño ¡Sácame de acá! ¡Uy, no! ¡Niño! ¡No, no! ¡Tranquilo! ¡Niño! ¡Uy, amigo, me cagué en mi RL! ¡Me cagué! ¡Se lo presté! ¡Pero, what the fuck! ¿Qué? Perdón, volví porque mi mujer dice que dejo a la gente hablando y me voy solo Comentame, ¿qué me vas a decir? ¡Puto! ¡Ay, pues sí, obviamente! ¡Cuidado, cuidado! ¡Me voy a golpear, señorita! ¡Cuidado! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, estúpide? ¡Cuidado, cuidado! ¡Anda, hazle! ¡Ah! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, güey? Compañera, escúchame, escúchame, escúchame. ¡Me dañó el cabello, güey! Y me gusta eso, güey. ¡Bonito saco! ¡¿Quién mató a eso?! ¡No! ¡Esta es mera, hermano! ¿Cómo, cómo? ¡La concha de tu madre, Renzo! ¿Cómo, cómo, cómo entramos? Espérate. No me gusta esta. Ahí te va, ahí te va, ahí te va. ¡No! ¡Iba a abrir la puerta, estúpida! ¡Richita! Hay un buggy ahí adelante. Nos disparan, ¿eh? Movete porque nos hacen pija, ¿eh? ¡No frenes! ¡No frenes! ¡No frenes! Tranquilo, tranquilo, no quiero frenar, no quiero frenar. ¡No frenes! ¡No frenes! ¡La concha, la concha! ¡No frenes! ¡No frenes! ¡No me paren lo suficiente! ¡Andate de acá! ¡No me paren lo suficiente! Te pido a la gente del jurado que lo mire a Tito y ven, Tito un sobrino un hermano un hijo un padre una hija un perro un gato un mono un loro un colectivero cualquier persona cualquier persona que le genere confianza ¿eh? y le pueda brindar lo que sería su vida su afecto su amor elíjanlo Tito es una buena persona loco y esta mira no sé ni quiénes son son dos butas dos butas el treno al hospital no lo puedo sacar del auto no lo puedo sacar del auto bolón eh, mateo patrulla échale un ojo échale un ojo escuchame me estoy llevando a Tito no lo pude curar estoy en el hospital me estoy yendo para el norte alejate 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 si podés alejate muertos tres muertos tres soy el papá de los helados literalmente acércate acércate recuerdo a ver le estaba hablando de LeBron James le estaba hablando de le dame un tiro si, ese auto ese auto hija de perra vas a seguir sapeando a la policía o te mato chica sapeando le pegaron oh shit si no sopeo dijo que ese auto le di un plomazo para que respete oíste a que siga el sapa oíste whatsapp tengo la llamada perdida tuya que paso ahora que hace Dory Money Lifestyle Dog Doggy Dog Life motherfucking Tito Calderón tiene house escucha la re concha de tu madre vos me querés vender a la policía ¿quién? te pensás que soy Gil te pensás que no me dijeron la concha de tu madre que no te cruce amigo porque tengo una re caprichosa en la espalda y te voy a buscar hoy mismo me escuchaste traidor de mierda te voy a vender ¿quién te dijo esa mierda? nada compa te estoy probando nomás le estoy haciendo lo mismo a todo a ver quién es el traidor que salta ¿entendés? vos sabés vámonos Matíos yo ya paso de hablar con esta chica no, no, no no me agradece no me agradece es mi jefe no hablo de mi vida personal con mi jefe pero en teoría yo también soy tu jefe pero conmigo te abrí no ¿qué? pero bueno ¿qué? ahora entiendo todo Matíos no no ruso no en ese término ¿por qué todo se malinterpreta? robarla así venga no ya me ha visto ya me ha visto no todo el mundo va igual esperaría incluso no la mierda no como tan mala suerte no finalmente fuimos al lugar este ¿por qué hay un fantasma atrás? no amigo hay como una luz ahí ¿qué pasa drogadito? ¿qué le pasa? Halloween ¿qué me está? no lo veo amigo ¡ah! ¡la concha de la hora! ¡ay, amigo! ¡ay, me asusté todo! ¡la puta que me parió! ¡la gran concha de tu hermana! ¡la puta que me parió! los dedos del Córdoba son mi dedo ¡suscríbete! 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 ¡suscríbete!